El personal de esta policía, conformado por las dos comisarías de Junín, personal de la DDI de Junín, personal de la DDI de San Nicolás y Departamental San Nicolás, en horas de la madrugada llevaron a cabo seis allanamientos con relación a la causa del hecho que ocurría en esta ciudad en los primeros días del mes de enero de corriente año en el comercio de electrodomésticos, denominados de Nueva Montería. Y en el día de la fecha, como les decía, se realizaron seis allanamientos en la ciudad de San Nicolás, los que arrojaron resultados altamente positivos, procedéndose a la aprehensión de cinco varones mayores y al secuestro de gran cantidad de alimentos probatorios, como ustedes lo están viendo, con relación a la causa. Los pormenores de la investigación se los va a brindar el comisario Zarco, que es el que estuvo al frente de la misma. Bueno, buenas tardes. Sí, como les comentaba el comisario mayor, allá por la fecha del 2 de enero, tomamos conocimiento de dos inicios que habían ocurrido en jurisdicción de la comisaría primera, que fueron dos robos agravados, la modalidad de haber sido de extracción, habían ingresado y habían sucedido elementos de un comercio conocido de este medio, la nueva mobilería. Inmediatamente, y constituido el denunciante y sabiendo los pormenores del caso, nos pusimos en la tarea de investigación. En eso tengo que destacar la labor del personal del gabinete de investigación de la comisaría primera, quienes, luego de evaluar todo lo que habíamos recogido en el lugar, me traen una inquietud y a ellos les damos curso. Y eso originó esta investigación y este resultado. Por aquel momento apenas teníamos unos indicios y luego se empezó a trabajar, se empezó a profundizar. Ellos dejaron horas de sueño y de franco en este trabajo, que les llevó tres meses, tres meses y unos días de abril. Y bueno, y en respuesta al resultado, reunidos los elementos, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantía en turno que los allanamientos correspondientes, los cuales fueron dados, en primera instancia se dieron cuatro allanamientos para domicilios de la ciudad de San Nicolás y conforme fuimos avanzando los allanamientos y se le fueron dando elementos al fiscal, se hicieron dos allanamientos más de la urgencia que arrojaron resultados altamente positivos. El resultado de todo esto son los elementos secuestrados que pueden ver acá, elementos probatorios y cinco aprendidos que ustedes ya vieron y fueron ingresados a la Comisaría Primera y que mañana van a ser llevados a la Fiscalía para ser indagados por el fiscal en turno. Para nosotros ha sido un hecho altamente positivo poder recuperar elementos y darle una respuesta a estos ciudadanos que en primer instante se hicieron la denuncia y devolver las cosas y, por supuesto, reunir elementos para la acusación que va a realizar el fiscal posteriormente. También se investiga un segundo de ocho, ocurrieron esa fecha y hemos logrado elementos, pero sobre esto todavía vamos a tener reserva y les ampliaremos en un tiempo pudencial. ¿Con relación a eso, hay indicios que se lo hubieran tratado las mismas personas? Estamos trabajando, estamos trabajando. Cada vez que se logra el elemento siempre se tiende a determinada autoridad. La sola tenencia del hecho no dice que haya sido autor, por eso hemos logrado elementos, lo vamos a poner a criterio del fiscal y de la persona que ha sido víctima y de seguir, bueno, tendremos elementos para considerar si hay una acusación sobre esa persona o no. A ver, dijo Juan que le trajeron una hipótesis sobre qué seguir y ustedes decidieron seguir por ahí y estos tres meses de trabajo lograron este resultado. A ver, ¿se llega a esa hipótesis por sospechas previas, porque son personas con prontuarios, personas de lingüentes conocidos? No fue una hipótesis, fue más vale un trabajo tecnológico. Yo prefiero preservar todas aquellas cuestiones que hacen, por una cuestión nuestra de cómo trabajamos y preservar elementos para poder lograr esto, dar la respuesta a la gente. Pero sí, fue un trabajo y unos elementos que nosotros logramos en la observación del lugar del hecho, que lo lograron las personas de investigación y me lo trajo y bueno, a eso le di un curso y con eso logramos individualizar a las personas que tenían teléfonos y el resto de los elementos que ustedes ven acá. ¿El otro hecho tiene que ver con lo que pasó en la joyería castelar? Sí, estamos trabajando todavía en ese hecho, sí. Inclusive hay hechos en otras ciudades dimítrofes que también se están investigando, no solamente en los ocurridos en nuestra ciudad. Y el aporte tecnológico al que se refería Zarco lo brindó el Cuerpo de Investigaciones Complejas de la Vicalía General del Departamento Judicial de Junín. Tenemos que destacar el trabajo que hizo este cuerpo para llegar a esta instancia en la causa.